Son temas que se ponen en la mesa y que se plasman en este tipo de encuentros que precisamente tienen este fin, poner en tabla las diferentes necesidades, ver el avance de obra de uno o de otro país y ver cómo podemos dar respuesta. No solo son obras que tienen injerencia a nivel nacional, sino que obviamente se vio plasmado en la reunión de hoy también. También la provincia tiene mucha necesidad de poder contar con esta infraestructura, ya sea en rutas, en conectividad o en infraestructura aduanera, para brindar una mejor calidad al turista y al vecino que hace uso de estos pasos. También generar y concretar pasos para poder fomentar este corredor binacional, como por ejemplo el Paso Pueblo, que es algo que también surgió hoy en la reunión, y que también se ha dado en las mesas que tuvimos binacionales. A veces uno piensa que estas obras, en principio, proyectadas para un desarrollo de esta región, pero en realidad están planteadas también como un desarrollo binacional o de una región mucho más amplia. Exactamente. El corredor, por ejemplo, el corredor de los Andes, nace en la vecina provincia de Río Negro, termina acá en Carranleufú, es ya algo patagónico, es binacional, porque tenemos los dos países involucrados, y hoy por hoy una amplia necesidad de poder fortalecer estos pasos, porque realmente el movimiento de un país a otro está siendo cada vez más amplio. Estamos necesitando ampliar también los horarios para fortalecer los pasos. Por ejemplo, tenemos el Paso de Cardenal Zamoré, que es muy utilizado, y que realmente se producen a veces colas en las cuales la demora para quien va a realizar uso del paso es importante, es trascendental, perjudica y a veces genera una mala experiencia. Todo esto tenemos que trabajar fuertemente para poder revertirlo. En las últimas estadísticas, ¿cuánta incidencia tiene el flujo de tránsito chileno para visitar nuestros recursos? Muchísima, muy alta, realmente se ha visto plasmado en los informes que nos facilita la aduana, y esto es lo que a nosotros nos da herramienta también para poder ejecutar las acciones necesarias para gestionar infraestructura, horarios y calidad en la atención a quien hace uso del paso. Esta cuestión cambiaria también que favorece a países limítrofes y por ahí también perjudica a nosotros, pero tratar de aprovecharla viendo también la posibilidad del turismo brasilero, por ejemplo. Claro, y yo no hablaría de que nos perjudica, nosotros como empresas del turismo, como prestadores de servicios, al contrario, nos beneficia que el cambio esté a favor, en este caso, del extranjero, y tenemos que hacer uso de esto, poder vender más servicios, poder mejorar en la calidad de servicios y poder tener esta estacionalidad lo más limada posible, poder fortalecer los meses de mayo y junio, que son generalmente las bajas, y obviamente todo este trabajo que necesitamos hacer de fortalecimiento de infraestructura y de servicios, mejoraría también la afluencia, obviamente, de brasileros y de demás países limítrofes que están viniendo muchísimo a la Argentina y que Chubut precisamente necesita seguir posicionándose como destino elegido.